Reto 30 días de oración por tu pastor, día 16, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 28. Ora que tu pastor sea valiente en el púlpito al proclamar a Cristo y que sea confiado en su uso de la palabra de Dios. Pide a Dios que lo ayude a predicar con visión, transparencia y humildad.